Vale, la verdad que estoy hasta nervioso para hacer este vídeo, pero bueno, allá vamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a este canal. Al fin, después de estaros dando la murga durante cosa de un mes con el tema del ciclocross, del campeonato de España, de los consejos, del material, etcétera, etcétera, hoy, día 10 de enero de 2021, tocaba la verdadera prueba de fuego, que era correr este campeonato de España en categoría Elite, mi primer campeonato de España de ciclocross en categoría Elite. Y bueno, la verdad es que para todos aquellos que estáis esperando conocer cuál ha sido el puesto, en mis redes sociales, ya lo he dicho, en Instagram, así que si no me seguís os lo dejo aquí abajo, como siempre, junto con el resto de redes sociales. Pero bueno, que si simplemente quieres saber el puesto, te lo voy a decir claro. Puesto 37, de 50 que hemos salido, lo cual considero que no está nada mal, porque sí que os tengo que comentar que ha habido ahí como una serie de percances que, bueno, primero os dejaré unas imágenes y luego comentaremos más en detalle cómo comido la carrera. En esta carrera, si vienen un premio a la mayor remontada y a su vez a la mayor desremontada, yo creo que me llevaba a los dos. Hemos hecho una salida a fuego, que ya lo vais a ver, porque sin ir más lejos me han llamado al cajón de salida, o sea, dentro de configurar las parrillas me han llamado el último, es decir, han empezado a decir nombres, nombres, y nombres, y nombres, y yo seguía ahí esperando, y nombres, y nombres, y ya al final dicen, y Odé Gil, y ahí he tenido que ir, ¿no? Y la verdad es que es como que me ha entrado ahí el nerviosismo, ¿no? Me he picado un poco por el tema ese de tener que salir el último, y he dicho, pues voy con todo. Y como considero que al final todavía conservo ahí un poco de mi esencia ciclocrosista, ¿no? De cuando hacía, o sea, de ciclocrosista, de Pistar, de cuando hacía persecución, que la verdad es que era cuatro minutos a saco, pues he sacado ahí ese Pistar que llevaba adentro, y hemos llegado a rodar, fijaros, ¿eh? Desde el 50 hasta el puesto 20, creo que incluso el 17, sin ir más lejos. Así que, bueno, os voy a dejar con unas imágenes de lo poco que he podido grabar, gracias a Ana, la chica de Javi, de Zubico Fotografía, que ya veis el fotón que me ha hecho, para ilustrar un poco cómo ha ido la carrera, y luego lo que os decía, ¿no? Al final vamos a comentar un poco cómo ha ido, y os voy a comentar, pues, algún percante que he tenido, que la verdad es que, bueno, si bien no íbamos a mejorar mucho el resultado, yo creo que podía haber sido un pelín mejor. Así que dicho esto, dentro intro, y ahora continuamos con el vídeo. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Gracias! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Dame! ¡Va, va, va! ¡Que tienes a Aitor Rémena! ¡Muy bien, Adri! ¡Va, va, va! Bueno, pues ya os he dicho al final puesto 37 la verdad es que me quedaba con un poco un sabor agridulce y diréis, joder, ¿por qué, no? Pues porque el circuito la verdad es que con respecto a cómo lo habíamos reconocido había cambiado mucho ya no había tantas pozas, lo cual no limpiaban la bicicleta y se acumulaba mucho barro había muchas zonas que eran todavía más técnica, después de todas las rodadas que había, de todas las carreras que habían pasado durante el fin de semana, y luego también el estado del barro, que la verdad que se pegaba mucho, se iba acumulando capa tras capa y eso dificultaba mucho el que la bicicleta rodara y eso nos ha obligado a que pues bueno, muy a nuestro pesar nos obligáramos a cambiar de bicicleta, entonces hoy a última hora me han dejado una segunda bicicleta, pues por si realmente nos encontrábamos con esta situación y he tenido tan mala fortuna que, bueno, justo cuando he cambiado la bicicleta, al poco ni a media vuelta de ir con esa segunda bicicleta, más allá de que las sensaciones al rodar con ella eran muy distintas, ¿no? porque la geometría y todo es muy distinta el material que llevaba incluso el grupo de cambio era distinto y iba un poco torpe la verdad, comparado con la BH que la verdad que me sentía muy cómodo con ella y el caso es que justo en una de las zonas más rápidas del circuito, cuando había metido el piñón más pequeño pues el cambio con el que estaba andando ha decidido dejar de funcionar, entonces me he tenido que hacer más de media vuelta una media vuelta en la que realmente había muchas partes en las que se podía rodar en bicicleta con cierta agilidad y cadencia pues he tenido que hacerlas o bien corriendo o bien con el piñón pequeño metido y yo creo que esto me ha hecho perder unos tres, cuatro puestos o algo así más o menos con todo el descuadra que te supone, ¿no? de tener que estar corriendo mucho, de cargar las piernas, etcétera, etcétera pero bueno, no se excusa, ¿eh? realmente yo considero que esto no iba a cambiar mucho el resultado final sí que me hubiese gustado que me retiraran, entre comillas una vuelta más adelante yo creo que tenía piernas y sensaciones como para haber hecho una vuelta más pero, oye, mira habíamos venido a pasarlo en grande yo creo que lo hemos conseguido el material, digamos que he llevado y todo eso ya visteis el buzo que os presenté ayer y si no os dejo aquí el enlace presentándoos el buzo ha sido fantástico, no he pasado frío en ningún momento o sea, esa sensación de repele el agua y hace como un poco de cortavientos o sea, dicho y hecho una maravilla y luego ya habréis visto en el vídeo que también incluso hemos estrenado un nuevo casco que bueno, ya lo iréis viendo más adelante pero voy a arrancar una colaboración con la marca de cascos Abus y en el último momento como siempre pues he conseguido gestionar este casco para que fuera a juego con la equipación y fuéramos muy elegantes que si bien he ganado el premio de la mayor remontada y la mayor desremontada yo creo que también en cuanto a elegancia no iríamos muy lejos ¿Vosotros qué opináis? dejadlo aquí abajo en los comentarios a ver qué os parece el conjunto con el que iba pero lo dicho realmente estoy muy contento porque he conseguido acabar el campeonato de España pese a los percances porque igual otro en mi papel hubiese dicho mira, aquí realmente no gano nada cojo, me retiro y ya está y yo pues bueno he sido un poco cabezón y he tirado para adelante y sobre todo estoy muy contento porque Adrián Adrián García Montes que ya sabéis que de la grupeta ha cuajado una súper actuación consiguiendo un octavo puesto que de hecho yo creo que si bien no lo ha subido ya no tardará mucho en subir el vídeo de su crónica por lo cual también si lo sube antes que yo pues os lo dejaré también aquí para que le vayáis a echar un vistazo pero es un octavo puesto que la verdad que deja con muy buen sabor de boca porque realmente ha estado a nada a menos de 30 segundos del quinto puesto y yo creo que de haber tenido dos bicicletas iguales que le ha pasado un poco como a mí que al cambiar de bicicleta porque nos habían dejado en último momento las sensaciones y todo son totalmente distintas pues yo creo que se lo ha penalizado y en esos momentos en los que iba rodando con esa segunda bicicleta pues ese grupo en el que iba con Aitor Hernández con Íñigo Gómez etcétera, etcétera pues se le escapaban un poco pero lo dicho yo personalmente me quedo con con haber podido correr mi primer campeonato de España élite de ciclocross me lo pasaba en grande que yo creo que era el objetivo y me ha gustado muchísimo pues que los pocos que estaban por el circuito porque estaban autorizados que me conocían pues ver cómo me animaba no de venga, venga, venga aunque yo soy un patata y iba de los últimos pues la verdad es que motiva entonces pues bueno esto de cada a futuros años pues yo sé que el ciclocross no es mi disciplina yo creo que de todas las que hay dentro de lo que es el ciclismo más convencional es la que peor se me da pero sí que se me queda ahí una espinita de decir jo, un año a ver si podemos preparar bien la temporada ir en un estado de forma un poco mejor porque os recuerdo que tan solo había podido entrenar un mes y medio a lo sumo entonces bueno yo creo que para cómo hemos ido y en las circunstancias en las que ha salido todo muy así, muy precipitado pues no está nada mal y en un futuro pues dejamos ese abanico abierto para decir oye y si lo preparamos bien pues ya está así que nada chicos este es el resumen del campeonato de España ya siento igual no haber tenido más imágenes o no haber hecho igual una explicación más exhaustiva pero si tenéis cualquier duda con respecto al campeonato de España me lo podéis dejar como siempre aquí abajo en los comentarios que lo miraré y o bien mañana o bien en futuros vídeos pues igual repescamos todo este tema del campeonato de España para para ya acabar de rematar esta categoría y ahora pues habrá que pensar ya en cómo sigue la temporada en un principio iba a estar en la salida de la Costa Blanca Bike Race que era a finales de este mes de enero y la puntada es que se han visto obligados a tener que aplazarla por todo este tema del COVID entonces realmente no sé dónde voy a arrancar la temporada así que estoy abierto a sugerencias así que una vez más os mando a todos aquí abajo a la caja de comentarios y quiero que me pongáis en qué circunstancias en qué disciplinas en qué carreras os gustaría seguir viéndome porque bueno yo tomaré una buena nota de ello y a ver si me animo a alguna de ellas creo que de hecho la primera salvo que se aplace otra vez que es la Mediterranean Epic una que la verdad que no me disgusta así que oye es una de las opciones pero lo dicho dejéis aquí abajo en los comentarios otras opciones y yo las estudiaré así que eso como os digo siempre tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales por ver Gracias por ver el video.